Es 20 de octubre del 2014, son las 11.25, estamos en el área rescatada del Echal, afuera del socreadero de Tepescuintles, en una hectárea alrededor de donde están los encierros. Estos son los instrumentos que hemos estado utilizando para fortalecer, una vez ya rescatada la antigua huerta de hace 30 años establecida, sombrero, asadón, guantes, lentes oscuros, machete. Nada, absolutamente nada de químicos. Y aquí estamos viendo el avance en la milpa maya, porque el socreadero necesita también tener alimentos, digamos, de temporal. Entonces aquí tenemos, ¿cómo va? Ha costado muchísimo esfuerzo, pero vale la pena. La plantación de maíz criollo, con calabaza. Hicimos un experimento en la agricultura maya, como la que estamos haciendo aquí. La experimentación es básica. El experimento consistió en sembrar el maíz, no, este es el área de chal que estamos quitando, no solamente con cultivos temporales adicionales, como sería, por ejemplo, frijol, sino sembrarlo con cultivos perenes. En particular hicimos el experimento con moringa. Aquí tenemos, por ejemplo, en la misma poceta, sembrado maíz con moringa. Este aro está señalando que allí hay una de este tipo, esa combinación. Se está dando precioso. No hay un centímetro cúbico de químico aquí. Todo es orgánico, absolutamente todo. Hay fertilizante, ciertamente, pero se lo agregamos de los líquidos que provienen del biodigestor. Vean nomás qué chulada de maíz como va, ¿no? Aquí estamos en la eraria, en donde es calabaza, maíz, y donde veamos siempre un aro azul, moringa. La moringa se sembró a cuatro metros de distancia. Hemos establecido que hay otros parámetros de mucha mayor intensidad de moringa, pero eso a nosotros nos ha funcionado bien. En donde hay moringa y maíz, el maíz crece mejor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro caso, vean. Tenemos el maíz, esta está a la orilla del camino, medio maltratado, pero ahí está, el barbo azul. No crean que se va a quedar aquí, lo vamos a quitar tan pronto cumplan su cometido. Este maíz va más pequeño porque se sembró posteriormente. Hay veces que tenemos solamente moringa, como es el caso acá. Esta moringa no tiene maíz sembrado junto con ella. Ahí está el aro azul. Tenemos plátano, moringa con maíz. Maíz, en fin, va muy bien todo el plantillo hasta ahora. Lo interesante es que los líquidos que salen del biodigestador, mezclado al 50% con agua, es decir, 20 litros de ese líquido, más 20 litros de agua, lo metemos en la, lo meto en la máquina, en la bomba fumigadora y con eso fumigo hojas, tronquito de la, de la planta. Y es un excelente fumigante, insecticida, aleja a las plagas de una manera impresionante. Hubo una sequía muy grande, tanto las calabazas como el maíz y algunas otras plantitas. Tenemos maguey morado, guanábana, mango, que hemos sembrado, hasta unos cactus. Pasaron la sequía con este, con este, con esta fumigada. Aquí tenemos otra moringa. Debe haber ahorita unas, 400 plantas de moringa. Se fueron sembradas a semilla, directamente aquí. No fue sembrado primero en bolsa, no, fue sembrado como si fuera frijol. Nada más que a 4 metros de distancia. Los surcos, como es la primera vez que lo hago, me quedaron bien chuecos, pero son los hilos, porque no son surcos. Me quedaron bien chuecos, pero, pues no importa, finalmente no es para pasar un concurso de belleza ni de simetría. Pero miren nada más que preciosidad. Este amor que se tiene por lo que uno hace, no se lo puede comprender más que quien lo ha hecho. Pero para mí es motivo de orgullo el poder enseñar esto a nuestros videovidentes. Seguiremos informando.